¡Casimira! Si cada día, siempre que sabe más Te juegas un truquito y después hay bendito Cuando amanece, no hay quien pueda saber Si vivo hasta la tarde llegará ¡Oye, novia! Quien te dice una verdad, quien te dice una mentira Cuidado, Casimira, que te daña la vida Cuidado, Casimira, que te daña la vida ¡Ahora, ey! ¡Salté pa' allá! Cuidado, Casimira Cuidado, Casimira, que te amarga la vida Oye, cuídate de la maldad Cuídate de la mentira Casimira Cuidado, Casimira, que te amarga la vida Mira que te cuido Con quien te metes Con quien andas, Casimira, Casimira Cuidado, Casimira, que te amarga la vida Vea, que te amarga en el café Que te amarga la comida Casimira Cuidado, que bien, Casimira Que te amarga la vida En la botánica de Cantera Fue que llovía a la vecina Macorina Cuidado, que bien, Casimira Que te amarga la vida Oye, la vecinita del frente Se está metiendo en tu vida Casimira Cuidado, que bien, Casimira Que te amarga la vida ¡Aya, ey! Sabrosonsky en ruso ¡Ajá! ¡Ajá! Dale sabor Cuidado, que bien, Casimira Que te amarga la vida Que te amarga la vida Yo se lo diga Yo, yo, el indio Esto es la boya Al Alberto Santiago Que la salsa Mira va pa' arriba Cuidado, que bien, Casimira Que te amarga la vida ¡Ajá! Cuidado, que bien, Casimira ¡Ajá! ¡Ajá! Cuidado, que bien, Casimira Cuidado, que bien, Casimira Que te amarga la vida Cuídate bien Casimira, que te amarga la vida Porque me voy